El portavoz y candidato popular en Jerez, Antonio Saldaña, ha mantenido un encuentro con los afectados por la estafa de las clínicas y dental que aglutina a unas mil en la provincia. Cifra que puede ser superior puesto que aún puede haber afectados que lo desconocen. Saldaña trasladó el apoyo del PP a estas personas ante el problema tanto sanitario como económico que se les ha planteado. Hoy considera que la Junta de Andalucía, firma como autoridad competente en sanidad y en consumo, debe tomar cartas en el asunto. El también parlamentario popular ha anunciado que el PP va a solicitar en la Cámara andaluza que se hagan cargo desde la Consejería de Salud de la situación sanitaria de estas personas y que lidere la situación jurídica, tanto frente a las entidades financieras para paralizar los créditos como frente a la empresa para que devuelvan las cantidades y se indemnice a los afectados.